Hey, soy yo grande, el de la aventura de aquella noche, lo sabe bien, que aunque lo niegue tu me conoces, acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar, te hizo reír, te hizo llorar, y te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo tienen más. Y te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo tienen más. Llegó tu pistolero, revuelta a hacer a mi cuero, déjame la fe en el casero, dale a mi un hit en el mojero, si no me das un canto me voy muerto entero. Llegó tu pistolera, guerrera, fiel abajera, déjame freírte a la frantera, vamos a hacerlo al lado de la nevera, en la bañera, en la lichera y en la escalera. Tú no eres una cualquiera, pero hoy confórtame como una ramera, y te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo tienen más. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo tienen más. Esta noche es inevitable, yo quiero hablar de cable, nada que cambia tu cuerpo saludable, mira por esa boca señorita hable, y tu nombre te voy a sentar con el sal. Siéntate conmigo en la hamaca, siéntate conmigo en la hamaca, fumémonos un tabaco, chulita, acuérdate de mi macaco, acuérdate del taco del bellaco. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo tienen más. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo tienen más. Looney Tunes, más, bro. Weziqui Yandel, Weziqui Yandel. Y a diablo, otra más. Looney, son cien mil copias obligados. Yandel, con calma pa' que no lloren. Esto sí es más, bro. Looney, otro palo. Looney, otro palo.